Soy John Wayne Gacy, aunque muchos me conocen como el payaso asesino. Mi historia es una mezcla de dos mundos, uno de los cuales te hará reír y el otro te llenará de terror. Nací en Chicago un día soleado, el 17 de marzo de 1942. Parecía ser un día normal para la mayoría de las personas, pero para mí, era el comienzo de una vida que nadie podría haber imaginado. Desde fuera, yo era un hombre corriente, un contratista que trabajaba duro y un miembro respetado de la comunidad. Pero detrás de mi apariencia respetable, había una obsesión que me consumía. Me encantaba actuar como payaso en eventos locales y fiestas infantiles. Mi maquillaje sonriente ocultaba una verdad aterradora, bajo ese disfraz, yo era un monstruo. Usaba mi apariencia de payaso para ganarme la confianza de jóvenes hombres y adolescentes. Les prometía trabajos, dinero y oportunidades en el mundo del espectáculo a cambio de unas simples fotografías. Parecía un trato justo, ¿verdad? Pero la realidad era mucho más oscura. Los jóvenes que caían en mi trampa se convertían en mis víctimas. En mi laberinto de engaño y manipulación, abusaba de ellos, los sometía a actos inhumanos y los arrebataba de este mundo. Los cuerpos de mis víctimas yacían bajo el suelo de mi propia casa, un oscuro secreto que nadie sospechaba. La comunidad nunca podría haber imaginado el horror que ocurría en mi hogar. Pero a medida que las desapariciones se acumulaban, la policía comenzó a investigar. Fue sólo cuestión de tiempo antes de que mi mundo de mentiras se derrumbara. En 1978, la verdad salió a la luz cuando las autoridades registraron mi casa. Fue un horror inimaginable, restos humanos, pruebas de mis crímenes siniestros. Mi doble vida había llegado a su fin. En 1980, enfrenté el juicio que cambiaría mi destino. Múltiples cargos de asesinato y violación se cernieron sobre mí. La comunidad observaba con incredulidad mientras se desenterraban los detalles espantosos de mis crímenes. Fui condenado a muerte y luché por mi vida durante años, apelando la sentencia una y otra vez. Pero, al final, la justicia prevaleció. En mayo de 1994, me enfrenté a mi destino en la prisión de Estateville, en Illinois. Mi historia llegó a su fin cuando fui ejecutado por inyección letal, poniendo fin a una vida marcada por la risa y la oscuridad. Mi nombre, John Wenguesi, será recordado como uno de los asesinos en serie más infames de la historia, un hombre que ocultaba la verdadera pesadilla detrás de una sonrisa de payaso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!